¡Hey, verdolagas y Atlético Nacional! El día de ayer empezó con cátedra de buen fútbol. Ese fútbol que hace mucho tiempo el equipo estaba esperando. Obviamente no fue un partido 100% perfecto, pero lo que tiene Nacional para enfrentar este campeonato es de admirar la verdad. Siento que las directivas del equipo se pusieron la 10 y están pensando en conseguir el título. Ayer Atlético Nacional, después de estar encima del marcador, no se cerró. Siguió generando posibilidades por un lado, por el otro. Los jugadores entregados corrían la cancha, sudaron la camiseta. La verdad, siento que el equipo va por muy buen camino. Bueno, en relación a Edwin Cardona, le han tirado mucho hate. Yo sé que algunas personas de pronto no sea de su total agrado, inclusive algunos hinchas del equipo, pero pues Edwin Cardona ayer, más allá de que haya anotado los dos goles, porque le decían, sí, pero eso fue responsabilidad del portero. Sea como sea, anotó los dos goles que nos dieron la victoria y fue llamado y fue traído para eso, para generar fútbol y para generar opciones de gol. Que ayer siento que le dio muchísima movilidad en el medio campo atlético nacional. Si no es así, o bueno, ese fue el partido que yo miré y que me gustó, lo que yo vi. Obviamente, pues digamos que Nacional es actualmente, es un equipo, digamos, muy generoso ofensivamente hablando. Generoso en qué sentido? Que llegamos en muchísimas oportunidades que lásimosamente, la mala suerte o no, pues siento que el marcador pudo haber sido un poco mayor, pero bueno, más allá de eso, siento que el profe, Pablo, repito, voy a hacer esta analogía, de cuenta que estamos como en un asador y el profe tiene de dónde escoger cualquier jugador que pueda meter a la cancha. Siento que le va a responder y le va a aportar muchísimo al planteo. Así que pues esperemos, verdolagas, esto apenas empieza y qué mejor forma de empezar ganando. ¿A quién no nos gusta empezar ganando? Y pues la verdad, siento que el equipo hizo muy buen papel el día de ayer. Por otro lado, verdolagas, ya en las noticias, últimas novedades del plantel, que es lo que realmente nos interesa a todos más allá de estar elogiando al equipo, porque pues también hay que sacar el espacio y darle un poquito de amor al plantel, porque pues ya sabemos que en el semestre pasado le dimos durísimo. Esperemos que durante ese semestre no sea de la misma forma, pero se ha hablado mucho acerca de cuándo va a ser el debut de David Ospina. Todos sabemos que, o todos queremos que el rey David llegue a defender los colores de Atlético Nacional. Y pues se hablaba que de pronto iba a estar para este domingo contra el Cali, pero pues lastimosamente no va a estar, pues porque todos sabemos que él estuvo con la Copa América. Y pues digamos que después de eso le dieron unos días de vacaciones. Lo que sí se espera es que David Ospina vaya a estar el domingo en el estadio viendo el encuentro, pero pues obviamente no va a estar dentro del banquillo. Se espera que el debut sea contra Millonarios en la ciudad de Bogotá. Ahí se viene un lindo duelo. Ustedes se imaginan Falcao García por parte de Millonarios y David Ospina en el arco. Dos futbolistas que le han aportado muchísimo al fútbol profesional colombiano y actualmente están jugando en nuestra liga local. La verdad es un espectáculo que yo no me lo quiero perder. Puede que algunos dichan que sí, que jugadores que ya están viejos, pero pues son jugadores que le aportaron muchísimo a la selección Colombia y qué bueno verlos enfrentándose aquí futbolísticamente hablando en dos equipos locales y de gran nombre. Así que pues, perdón, se viene un lindo espectáculo. Esperemos que ese día llegue y ojalá las cosas sean así. Por otro lado, Alfredo Morelos ya se confirma como nuevo jugador de Atlético Nacional. El delantero llega a condición de préstamo por seis meses con opción de compra. Esperemos que en los próximos días pues llegue a la ciudad de Medellín, presente exámenes y se pueda vincular de una vez al plantel y bajo la dirigencia del profe Pablo Repeto. Perdón Lagas y todo parecía indicar que Atlético Nacional se iba a quedar quieto ya con el mercado de fichajes, pero aparece un nuevo futbolista que ha llamado la intención de las directivas y se trata de Marín Unestrosa, el extremo de 22 años. Tiene todo verbalmente acordado para vincularse como nuevo jugador de Atlético Nacional. Viene proveniente del Columbus Creu y lo envía en condición de préstamo con opción de compra. Así que pues esperemos cómo se va desarrollando esta noticia, pero todo parece indicar que este juvenil se sumará a la plantilla del profe Pablo Repeto. Por otro lado, el Deportivo Cali no quiso saldar la deuda con Atlético Nacional con la venta del jugador Juan José Córdoba de 21 años. Todos sabemos la proyección que tiene este futbolista, pero pues ellos decidieron que no van a hacer negocio y que prefieren pues digamos pagar la suma de dinero. Todos sabemos que Nacional le puso las condiciones claras, le dijeron, bueno Deportivo Cali, usted me está debiendo más de 600 mil dólares, hagamos un negocio. Yo soy interesado en este futbolista, saldamos la deuda, yo le doy el restante y ustedes se quedan con un porcentaje de los derechos deportivos del futbolista. Pero ellos decidieron que no, así que pues Nacional se las puso claro. Si ustedes no aceptan, necesito que me paguen sí o sí de una vez sin más plazos el dinero que le estamos debiendo. Y a raíz de eso creo que no han podido vincular al futbolista. Hay algo ahí que va a afectar directamente al Deportivo Cali. Ustedes no quisieron hacer negocio, pues sufran, porque Nacional tiene que ser así radical. Nacional no puede ser un centro de beneficencia para ningún equipo, así que lastimosamente tienen que pagar ese dinero y dinero que nos hace falta en este momento. Por otro lado, Verdolagas y ya para cerrar este video, lastimosamente, Lonce Caldas no aceptó las tres propuestas que le hizo Atlético Nacional por Robert Mejía. Todos sabemos que el futbolista pertenecía a esa institución, pero pues lastimosamente no fue posible. De pronto ese futbolista sea al agrado de algunos, de otros no. Pero pues lo más probable es que ni siquiera Robert Mejía vaya a jugar con un secalda, sino que la intención de ellos es poderlo venderlo al extranjero. Así que pues la verdad sí me hubiera gustado que al menos hubiera quedado seis meses más, pero pues así es el fútbol. Los futbolistas no nos pertenecen y ellos tienen que retornar a sus clubes cuando no se hace negocio. Listo, Verdolagas, si les gustó esta nota, si llegaron hasta el final de este video que estuvo un poquito extenso el día de hoy, pero pues llevábamos días sin compartir, sin vernos aquí directamente en este canal, los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo y recuerden, soy del Verde, soy feliz. Chao, chao.